¡Más! Incondicionales, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Ahora estoy con Greta y con Nicole, que nos hacen el honor de acompañarnos, estando ya en Canadá. ¿Cómo se sienten? Pues bien. Bien emocionadas. Bueno, en lo personal emocionada por tener otra vez la oportunidad de venir a selección y a competir con equipos como Canadá es también emocionante y motivante. Greta, ¿cómo estás? Yo también, muy contenta y como dice Niki, muy emocionada por poder estar aquí y tener esos partidos. Ya casi es el primer partido. ¿Están nerviosas? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están preparando mentalmente? Pues, sí. Yo creo que, no sé, en lo personal a mí me pasa que tal vez el nervio o las ansias me salen más antes del partido, o sea, un poco antes del día de juego. Entonces, ahorita estoy como tranquila. Apenas estamos viendo, pues, lo del equipo, lo que ellas proponen y todo. Entonces, tranquila y, pues, más que nada como ya también emocionada, pues, para que se dé ese partido. Yo también, como Niki, como que esas ansias y ese nervio es antes del partido. Entonces, ahorita es como vivir el momento, disfrutar cada parte. Creo que eso es lo que trato de hacer cada que vengo. Y como dice, estamos apenas preparando el partido y viendo todo para el día. Las dos ya tienen varias concentraciones compartiendo. ¿Se acuerdan cuál fue su primera concentración juntas? Ay, no sé. No, no. Bueno, yo no me acuerdo. No sé. A ver. O algo que se acuerden de alguna concentración que hayan vivido juntas. Yo creo que, o sea, creo que Greta venía como más seguido y de mis primeras. ¿Veniste con Moni? Ajá. La primerita. Ah, entonces, pues, fue en esa. Yo creo que en esa. Sí, pero no me acuerdo de algo específico. No sé. Creo que, bueno, después fueron los partidos de Canadá también. Ah, pero yo no, creo que yo no estuve en esos, o sí, no sé. Tenía muy mala mayoría. Ay, yo. Bueno, yo creo que fue una de esos. Sí, realmente sí. Y el año pasado también compartieron ambas convocatorias, ¿no? Sí. Estuvieron para el viaje a, fue el de Trinidad, si no me equivoco. Sí, a Trinidad, ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo la, cómo se sintieron en esa parte? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí Es esa responsabilidad encima de representar a México en diferentes partidos. Pues yo creo que sí es un poco diferente. Obviamente siempre es como la emoción de que va a jugar México, pero ya estando aquí es como tú dices, como la responsabilidad de que tú eres parte de, pues si sientes como tal vez esa emoción un poco más a tope, porque sabes que en algún momento puedes tener minutos o puedes estar ahí y puedes ayudar al equipo. Fuera obviamente también lo apoyas y todo, siempre estás al pendiente, pero sí se vive un poco diferente. Pero es emocionante igual ver, o sea que a mí me ha tocado ver por fuera, como ver a todas competir con equipos. Me acuerdo mucho contra Estados Unidos, creo que yo creo que a muchísimas jugadoras de la liga, pues es como pensar y decir en algún momento yo quiero estar ahí, quiero vivir esos momentos. Entonces, pues al final se vive diferente. Ay, es que me gané todas las retras. Por dos. Lo que dijo Nikki por dos. Lo que dijo Nikki por dos. No, pues sí, es que sí se vive muy diferente de las dos. Como dices, es una emoción, pero siempre quieres estar, siempre quieres poder jugar, poder aportar por ese lado, pero a la vez cuando ves a tus compañeras dejar todo en la cancha y jugar a tope para representar bien a México, pues también te llena muchísimo de orgullo y de esa ilusión de querer estar ahí. Y las dos también han vivido momentos complicados estando en selección o en los clubes, porque recientemente te tocó a ti regresar de una concentración por alguna molestia y a ti regresaste a selección después de una lesión grave. ¿Cómo viven ustedes esos momentos tan complicados? Porque finalmente como futbolistas lo que quieren siempre es estar al 100 para competir en el club y en selección. Pero cuando vienen estos momentos difíciles donde el cuerpo ya no les da para más, ¿cómo logran ustedes recuperarse de todo eso que está pasando? Pues para mí creo que algo muy importante es tu red de apoyo, o sea, toda la gente que está a tu alrededor y que te ayuda a sobrellevarlo, porque al final no he tenido una lesión tan grave que a lo mejor Niki nos podrá decir más de eso, pero sí creo que las personas a tu alrededor son parte fundamental de salir de eso. Sí, pues creo que igual como Greta, que lo mejor que puedes tener es tener a las personas correctas ahí al lado de ti en todo momento, yo creo que es tu mayor apoyo, porque al final pues tú puedes estar pensando mil cosas, dudando con miedos, pero pues esas personas cerca de ti te los quitan en algún momento y te ayudan como a seguir al día a día. Yo creo que a mí lo que me sirvió mucho fue justo como disfrutar el día a día, o sea, como cada momento, cada cosa, cada, no sé, cada proceso que iba como haciendo era disfrutarlo, ya sea bueno o malo, era como disfrutarlo y tomarlo y aceptarlo como de la mejor manera. ¿Eso ustedes sienten que en algún punto ponen riesgo, o sea, porque una lesión siempre es complicada, pero han sentido en algún momento que dicen, híjole, yo creo que de aquí es como el par de aguas a algo más, o siempre se han sentido con la seguridad de que bueno, vamos a regresar y voy a seguir jugando como siempre? Pues yo en lo personal, en realidad no sé, no sé si sea el tipo de lesión o no me había lesionado realmente, y pues esa lesión a mí como que en ese momento sí me trajo muchos miedos, inseguridades de si iba a regresar como mejor o pues peor de como iba, pero pues justo, o sea, justo como fueron pasando los meses y iba haciendo cosas como que ya no había estado haciendo, y eso como que me dio la confianza de que sí podía regresar y pues ahorita lo puedo decir que en ese momento sí tenía mucho miedo, o sea, incluso solamente ir a entrenar a veces me daba miedo ir a entrenar, entonces como que yo creo que no sé si depende del tipo de lesión o no sé si en todas las lesiones, pero en ese caso pues sí en algún momento tuve como esas dudas, pero pues al final estuve con las personas correctas, creo que también mentalmente en ese momento me sentía bien, entonces creo que eso me ayudó mucho también. Y tú, ¿te has sentido como? Porque bien dices, nunca has tenido una lesión que te retire mucho tiempo de las canchas, pero siempre existe el riesgo, o sea, ¿has sentido como en algún momento, no sé, en algún partido o alguna entrada que has dicho, bueno, creo que si hubiera sido un poquito diferente me hubiera pasado algo más? Pues yo creo que siempre hay dudas y siempre hay esa incógnita de qué pudo haber pasado, o si pues una lesión, cómo vas a regresar, digo, a mucho menor escala, pero sí existe esa, como si va a volver a quedar bien o no, entonces ya yo creo que como vas recuperando y como dice Niki con la gente que está alrededor, al final sabes que pues esa confianza regresa y vas a ir tú sola teniendo esa solidez y esa seguridad de que vas a estar bien. Hablando un poquito ya, entrando en modo selección, cuéntenle un poco a los incondicionales, ¿qué se siente, qué significa para ustedes ser seleccionadas? Cada vez que reciben un llamado es una ilusión nueva, quiero pensar, pero ¿qué se siente, cuál es ese sentimiento diferente de saber que vas a vestir la camiseta? Híjole, creo que siempre como dices, esa ilusión, pero también ese compromiso de saber que quieres hacer lo mejor, que quieres dar algo extra para tu país, para tu equipo, entonces creo que es ese pasito más que quieres dar cada vez que te llaman, de las cosas que tienes que hacer mejor, las cosas que has hecho bien, las cosas que quieres seguir aportando, entonces creo que ese es el significado diferente y también depende en el tiempo que sea pues el llamado, que cómo te vas sintiendo, lo que quieres hacer. Sí, creo que también igual como Greta, creo que cada concentración que va pasando, cada partido amistoso que hay con selecciones, como emocionante poder representar a tu país, saber la responsabilidad que tienes, pero a mí no sé si ahorita en esos momentos lo que más me llama como la atención de venir a selecciones es que en realidad pues conoces a personas, o sea, también vas conectando con algunas jugadoras, padre las vas conociendo, pues no solo como futbolistas, sino también como personas, entonces también esa parte está bonito y también que vienes a aprender mucho, o sea, creo que al final hay muchísimo cuerpo técnico que sabe bastante y eso nos ayuda muchísimo y también eso es como emocionante. Las dos son jugadoras de alto rendimiento y las dos han sido, han probado las mieles del triunfo en liga y también en selección, han vivido cosas increíbles. ¿Cuál es el mayor recuerdo o el recuerdo más bonito que tienen cada una, tanto en club como en selección? Pues, ¿tú primera o yo? En club yo creo que es el bicampeonato, ese fue como porque me tocó anotar en la final, es algo que nunca había hecho, entonces individualmente y colectivamente creo que lo vivimos a tope y el de aquí de selección creo que uno podría hacer mi primer torneo con la mayor, que fueron unos centroamericanos y también el partido contra Estados Unidos lo vivimos. Fue muy padre ver toda la gente ahí, que había muchos mexicanos, como todas dieron todo lo que tenían para ese partido, entonces claro que esos dos. Yo de, es que estaba pensando, el club pues yo creo que sería como, pues esto reciente creo que el campeonato, en lo personal a mí me supo como, no sé, como el doble, por todas las situaciones y todo, pero en selección yo creo que tengo como dos momentos, primero el mundial en la sub-17, que fue en inferiores, y pues justo la convocatoria que regresé después de mi lesión, creo que también esas dos de selección. Y tú vienes de, de, recientemente levantar el título, felicidades primero que nada. ¿Cómo, cómo te recuperas, o más bien, cómo lo separas mentalmente el decir, bueno, ya pasó esto hace un par de días, ya, ya llegué a Canadá y ahora es ponerme el chip y cambiar esa parte de, ya terminé un torneo, ya soy campeona, ahora a concentrarme con selección. Pues yo creo que sí, o sea, en esa parte creo que es importante porque pues al final sí es como cambiar ese chip y pues obviamente como ayer todavía tenía la adrenalina del, pues del campeonato y todo, pero ya es como mentalmente desde hoy en la mañana fue como, bueno, ya mi cabeza tiene que estar en selección, prepararme pues para los partidos, pues no sé, también igual convivir con mis compañeras, platicar pues de fútbol de, contra ganada y todo, pero yo creo que en esa parte también lo que tal vez puedo decir es que he aprendido de algunas que han venido también acá a selección, o sea, incluso el torneo pasado pues cuando vino Tigres y quedó, o sea, quedaron campeonas, también como que en esa parte yo decía como, qué difícil, o sea, debe de ser, pero en realidad lo tomaron muy bien tanto América y Tigres, entonces al final se aprende, o sea, también se aprende en ese aspecto. Se han enfrentado muchas veces en el campo, ¿qué es lo más complicado que has tenido al enfrentar a mí? Su tiro. Sí, le tira muy bien, o sea, sabes que de fuera del área mete unos golazos, entonces es no dejarla tirar, lo cual es muy difícil. Conocerla en selección ayuda un poco a cuando la enfrentas en ti? Sí, creo que al final sí el poder estar constantemente enfrentándote a jugadoras te ayuda mucho a conocerlas, pero muchas veces aún así las conoces y pues te hace una, te hace dos, entonces creo que sí ayuda, pero pues no lo es todo. ¿Qué es lo más complicado que ha sido enfrentar a Greta? Pues yo creo que, no sé, en mi posición el estar de espaldas, no sé por qué Greta es como, no, te voy a estar dejando de estar ahí atrás de ti, entonces yo creo que como siempre está con la presión, no es fácil como voltearme, entonces yo creo que en esa parte, pues sí, sería eso, que siempre está ahí, no quiero decir la palabra, pero... Ay, y no se voltee, y me tire. Es la piedrita en esa parte. Pero finalmente ustedes aprenden a... Quiero que le cuenten un poco a la afición, porque siempre existe eso de, híjole, o sea, ya se enfrentaron en un clásico regio, se dieron hasta con la cubeta, en el buen sentido futbolístico hablando, porque siempre dan partidazos, ¿no? Los clásicos regios siempre son partidazos. ¿Cómo aprenden ustedes jugadores a separar eso? O sea, que todo se quede en la cancha y después puedan llegar a selección y sean compañeras, y más que compañeras, amigas de profesión. ¿Cómo se aprenden a separar eso? A ver. Ah, bueno. O sea, en sí no pudiera decir como cómo, pero en realidad, o sea, algo que sí le quisiera decir como a la afición es que en realidad cuando venimos aquí en selección, yo siento que, pues, es solo selección. O sea, en realidad no hay como... Obviamente te puedes llevar más con las de tu equipo, porque pues convives más que con tu familia. O sea, estás 24-7 con las de tu equipo, pero no se ve como en ese aspecto como tal vez los equipos en sí. Incluso, no sé, con otros equipos y así. Entonces, pues al final siento que en esa parte, pues cuando llevamos acá a selección es como buena. O sea, el saber que somos profesionales y sabemos que venimos aquí a selección y que somos, pues, uno. O sea, en realidad somos, pues, del mismo equipo y es apoyarnos y, no sé, convivir y todo. Entonces, creo que en esa parte, pues, sí. No lo siento como mal y que, pues, sepan como los incondicionales que no es como algo que vivimos como feo o que pueden decir, sino que al final es padre. O sea, hasta a veces, no sé, nos pasaba que hacíamos bromas. O sea, hacemos incluso bromas en algunos partidos que pasan situaciones o así y hacemos bromas y es como tranquilo. Entonces, no pasa nada. Profesionales y conscientes. Sí, sí, sí. Entonces, está bien. ¿Y ustedes podrían enfrentarse nuevamente en un campeón de campeonas? Vamos, vamos a hacerlo. Se van a enfrentar en un campeón de campeonas. ¿Cómo las pone eso en busca de otro título profesional en sus carreras? Pues, yo creo que es emocionante, como te dices, porque es un campeonato. Sí, porque siento que estos partidos también siempre se viven a tope. La afición los vive al máximo. Sabes que el ambiente va a estar súper padre. Creo que son partidos que todas las jugadoras quieren jugar. Entonces, pues, sí. Se va a poner emocionante. Sí, en realidad, pues, ahí creo que en Monterrey la gente es muy apasionada. Entonces, en ese aspecto, sí se ponen muy padres esos partidos. ¿Cómo han vivido ustedes también este crecimiento futbolístico, tanto en liga como en selección? Pero, ¿cómo lo han vivido ustedes desde su lado, desde la cancha? ¿Cómo han visto esta evolución profesional en el fútbol? Pues, la verdad es que siento que ha sido a pasos agigantados. Yo cuando estaba en la sub-17, no veía cercano a una liga. Yo creo que todos teníamos la ilusión, pero ni siquiera se hablaba de una liga. Entonces, el poder ahorita vivirlo es algo súper padre. Y el saber que ya se juegan en estadios, es que ya hay roce con clubes de Europa, de Estados Unidos, de las otras ligas. Creo que eso también lo hace muy padre, el ver cómo las niñas chiquitas ya tienen para jugar con niñas. Algo que, pues, cuando yo estaba, no. Yo creo que también te tocó jugar con niños. No existía. Si habían dos niñas en un equipo, ya era mucho. Entonces, creo que sí es muy padre eso. Y también el ya ver a niñas en las gradas, a niñas que ya puede ser su referente y que ya pueden ver semana a semana los partidos cuando antes, pues, los partidos de mujeres no los pasaban. Tus referentes, por lo general, había tendencia a que fueran hombres porque no podías ver a jugadoras. Entonces, creo que por esa parte ha sido muy padre el poder vivirlo. Sí, creo que por dos años. No, pero como agregando esa parte, creo que, pues, creo que al final tanto la federación y los clubes lo han tomado como muy serio y creo que en ese aspecto lo han, o sea, lo han visto por justo los estadios que se llenan, o sea, la gente que ve el fútbol femenil, que apoyan, que, pues, las niñas chiquitas es como, ay, bueno, ya puedo ser en algún momento como Greta. Y antes era muy difícil, como decir, obviamente sí, como jugadoras como Charlene, Maribel Dominguez y así, pero ahorita ya hay mucho más referentes. Entonces, como acá a las niñas les motiva más como el saber que ya estás a liga y, pues, al final que lo aprovechen. O sea, porque al final, pues, es muy bueno. ¿Qué sienten ustedes de ser ahora las referentes? Porque, como bien dices, ustedes o tenían muy poquitas o eran hombres. Entonces, ¿qué se siente ser la referente? Y que las niñas ya van a crecer diciendo quiero ser como Greta, quiero ser como Nicole, quiero ser como Cristina, como Rebeca. Y, finalmente, ustedes están formando la historia del fútbol femenino. Pues, da mucha ilusión, pero a la vez creo que eso es un privilegio, pero siempre el privilegio viene con responsabilidad, creo, y es tomarlo como eso, que hay niñas que están viéndote y están tomándote como ejemplo. Entonces, creo que eso habla mucho de con qué seriedad lo tienes que tomar. Sí, creo que también el hecho de saber que, pues, las niñas siempre están como viendo qué es lo que haces, que cómo te comportas. O sea, mínimas cosas. Por eso, como dices, es como una responsabilidad. Entonces, el saber que, pues, las niñas en algún momento, pues, pueden decir o dicen quiero ser como tú, es como es lindo y también te motiva como al seguir creciendo tú en lo personal. Ahorita ustedes están empezando en este proceso que podríamos decir que ya es rumbo al 2027. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sensación les da el poder vivir este proceso ya rumbo a, ya sabiendo que Brasil va a ser la sede y que ustedes pueden tener una nueva oportunidad de buscar ese boleto? Pues, es vivir cada concentración al máximo. Justo nos estaban diciendo cuántas concentraciones eran y suena mucho un año y medio, pero en realidad es súper poquito. Que es ni año y medio, creo. Sí, es que, sí, justo eso yo iba a decir cómo estaba pensando porque yo tampoco no me había puesto como a pensar que íbamos a, o sea, ya casi son como las eliminatorias. Y, pues, justo nos decía Pedro que tenemos que aprovechar y disfrutar porque en algún momento, o sea, como puedes tener una lesión, como, o sea, porque no lo dijo y es como disfrutar y seguir cuidándote, estar en el proceso porque, pues, obviamente todas quieren vivirlo. Pero, pues, sí es muy emocionante. O sea, ya que te lo dices, como, pues, sí va a pasar muy rápido. Entonces, vivir el momento. Sí, porque finalmente ustedes vienen, concentran, juegan, pero también como que siento que, bueno, hablo desde lo personal, a veces concentrada se pierde un poco la noción del tiempo, ¿no? Y es como, bueno, ya me voy, regreso, voy, regreso, pero cuando ves ya está pasando el tiempo y ya cada vez se acerca más la fecha y cada vez está más cerca el 2027. Entonces, es como mantener esa mente puesta en el objetivo que es Brasil finalmente. Sí, porque como dices, el tiempo pasa volando y aunque suene mucho, es súper poquito, y el tiempo que tenemos aquí y el estar en condiciones para seguir en los llamados porque al final creo que cada concentración te ganas el lugar para la siguiente. Entonces, aprovecharlo y, como te digo, tratar, siento que siempre que vengo es tratar de vivir el momento. Sí. ¿Qué viene? Bueno, Brasil todavía le faltó un poquito y lo más reciente que viene es Canadá. ¿Qué esperan de estos partidos? Pues, no, yo creo que van a ser partidos como los que se vivieron contra Estados Unidos. A mí en esa parte me tocó estar en mi casa, pero pues al final a mí me emociona mucho el saber que es contra Canadá porque al final sí son equipos o, bueno, es un país que siempre ha estado en las finales, ha estado ahí compitiendo. Y, pues, creo que también una ventaja pudiera ser es que en CONCACAF ya las conocemos, o sea, al final nos hemos enfrentado con ellas. Entonces, como prepararlo bien, creo que emocionalmente, mentalmente, creo que el equipo, o bueno, en lo personal, siento que estamos preparadas para este partido. Entonces, es como emocionante el saber cómo que nos vamos a enfrentar contra ellas. Sí, como decís, son partidos muy emocionantes y es el dar otra vez ese pasito al frente y decir que podemos competir contra potencias porque donde queremos llegar es ahí a estar en el top 10. Se entendió. Lo entendimos. En el top 10. Llegar a estar ahí, entonces, creo que sí va a ser, estos partidos son muy emocionantes y tener ese roce es súper padre para, pues sí, para medirlo en todos los sentidos, como dicen, técnico, táctico, emocional, físico. Entonces, ya esperándolos. Después de mi trop. De tu trop 10. Trop 10. Bueno, que viene una pregunta complicada. ¿Qué viene para Greta y para Nicole en un futuro pronto? En un futuro. Híjole. Pues espero muchísimas cosas buenas. Dentro, futbolísticamente hablando, quiero aumentar mi nivel, poner mis cualidades y capacidades a disposición de selección, de mi club. Y creo que aquí en selecciones, pues seguir viniendo, seguir estando en las convocatorias, poder seguir aportando. Y en el club, pues siempre creo que el objetivo es el campeonato. Entonces, ¿qué es eso? Sí, creo que también. O sea, creo que también como el poderme como, es que no sé la palabra, pero el poner como mi pedacito aquí en selección, o sea, el poder apoyar, el poder ayudar de cualquier manera, en cualquier rol que me toque, pero hacerlo de la mejor manera. Y pues en el club creo que también, pues se vienen, creo que para la liga se vienen torneos muy importantes, pues en los que vamos a estar tigres rayadas. Entonces al final como poner también en esa parte, darles como ese golpe tal vez de autoridades y decirles que pues la liga está creciendo y que México está creciendo. Entonces creo que en ese aspecto, como también la responsabilidad de hacerlo bien y de, pues disfrutarlo. Al final es lo mejor el poder disfrutarlo. Bien, dices que van a jugar torneos ya fuera de la liga, más allá. ¿Les ilusiona? ¿Qué les dice que se esté abriendo estas posibilidades? Primero Copa Oro femenil, la primera Copa Oro, y ahora la Summer Cup, que ya es el primer torneo entre clubes femeniles, profesionales. ¿Qué les dice que les trae esos nuevos torneos? Pues creo que al final son emocionantes porque es como vivir otros partidos contra otros equipos de la liga de Estados Unidos porque pues al final sabemos que la liga de Estados Unidos ahorita está creciendo mucho y ya lleva un tiempo. Entonces, como te digo, como repetir es como dar ese golpe de autoridad de saber que también la liga y México está creciendo y en ese aspecto en el fútbol está buscando como esos duelos que, pues al final nos ayuda a cada una de nosotras el poder también competir aquí en selección y contra otros países también nos ayudan. Sí, creo que pues es muy emocionante y nos ilusiona muchísimo el poder tener ese roce y queremos representar a la liga, a todos los equipos que vamos de la mejor manera, de, como dice Nicole, dar ese golpe de autoridad y decir, se están haciendo las cosas bien, estamos trabajando y estamos para competir. Finalmente, algo que le quieren decir a nuestros incondicionales de cara a los partidos contra Canadá y que los apoyen siempre. Aquí voy. Pues que nos sigan apoyando, que sigan confiando en nosotras y pues que sean ese apoyo para nosotras que al final nos motiva mucho en cada partido. No, igual agradecer por siempre estar y por todo el apoyo que nos dan. Bueno, gracias incondicionales por habernos acompañado en este podcast con Greta y Nicole. Los esperamos en la próxima emisión de este bonito podcast. Gracias.